buenas qué tal y menos otro vídeo su deseo soy director o consultor seo nada seguimos con el vídeo anterior de acuerdo del caso del sector inmobiliario donde hemos ya empezado con el hilo de la lista y empezaremos a trabajar lo que vendría a ser y analizar la parte de ese on page para que como están trabajando las diferentes plantillas de esta web de agregados sí y básicamente ya como dejamos en el último vídeo a entrelazar en base a la keyword idealista y aquí la importancia de la notoriedad de marca vale y voy a hacer un un foco sobre este este caso porque él también pasa en muchos e-commerce si básicamente es el hecho de que el tener reconocimiento de marca obviamente es bueno esto ya lo sabemos pero a nivel deseo también lo es vale con lo cual tenemos que pensar que como siempre la inversión en marca es anti performance porque en su reconocimiento su visibilidad es muy complicado de medir el impacto de una luz en televisión se puede medir pero es muy es muy difícil de medir el impacto sobre el retorno de la inversión e igual que cada poner en una en una pantalla enorme en medio de la autopista pues poner nuestra marca vale que es lo que podemos ver en la que sería la lista pero a nivel de datos y a nivel de experiencia de usuario y de orientar la demanda hacia nuestro producto sí que es muy interesante y lo vemos en este caso porque idealista a la parte de que es uno de los bueno es el play original de en españa del sector de webs agregados del sector inmobiliario podemos ver la brutal diferencia que hay entre otras webs de acuerdo de que es de la competencia a nivel mensual se busca casi tres millones de veces de acuerdo a la marca idealista podemos ver que fotocasa le sigue que también es el competidor que lo sigue que consecuencia con un millón doscientos de búsquedas al mes después nos explicamos pisos y ahora por último que ya veis la diferencia bismane que sólo son 33.000 y son 18 mil habitis y son 18 mil con lo cual aquí ya denota de acuerdo el hecho de que haya una una perdón es justamente muchísimo no sé si a la habitación ahora acabo de tener un pequeño lapsos perdonad de que tengo la cabeza a la habitación de perdón 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 suerte que no me ha llegado porque había visto aquí presupuestos y como él es tratante más de de ser localidad y de servicios profesionales habitación y he visto reforma dicho entonces creo que ahora sí y así ahora dejaré cerrada este tema habitáclea ahora me encuadra más tiene 368 que vamos al dato adecuado es que si no lo mismo vais a soltar a la ventana y una 368 que vale entonces claro el tema de crisis puntocom es complejo porque pisos no puedo poner puntocom porque me cogería el dominio en sí y cuando pongo pisos vale está buscando pero se ha quedado apilada vale ya vengo la keyword pisos pisos puntocom vale cogería esta de referencia pero bueno también podría coger esta pisos vale pero bueno es que es complicado en este caso pero lo mismo no sería sería esto nos sentará unas 33 con lo que aquí vemos que bueno pues en este caso pisos tenía más visibilidad y sus puntocom que habitísimo de cuerda y tiene menos reconocimiento de barrio por lo cual el ser de pisos puede ser muy interesante analizarlo donde quiero llegar es que el hecho de el tercer por ciento de marcas será un plus que nos ayudará a hacer el seo de nuestra web para como un tema de autoridad de reconocimiento etcétera para que estuviera toda la parte de autoridad web y más a día de hoy con toda la temática de at vale y la lucha contra los signos pues vamos a analizarla con vale entonces sabemos que la honda habitabilidad es esta y ya lo voy a ir lanzando aquí para que nosotros lo podáis tener ustedes no sabéis que esto lo utiliza como una escaleta para ir haciendo el vídeo pero básicamente es esto no entramos en la home vale ya nos encontramos cosas interesantes por ejemplo que esto de aquí que vemos los dos puntos vamos a ver como lo tienen vale con un spam y con eso con unos foros vale pues aquí empezamos a ver buenas prácticas entre comillas vale lo que digo entre comillas lo interesante es que todas las páginas y que esté en este caso que es un acceso y que no hay una url a ver así que hay una url que es la de login pues el login sería muy interesante a buscarlo vale aquí hay muchas casuísticas pero básicamente porque eso ofusca por un simple hecho de evitar el traspaso de autoridad a páginas que tenemos en no index o en disargo perdón en no index o bloqueado por robos txt entonces esto creo que el login lo tienen indexado bueno no no hay nada presente entonces no tienen sus porque se busca de acuerdo el login que lo dudo vale pero en caso de que se buscara tendría sentido en caso de que no se busque que es lo normal va en todos los casos antes sería en no index obviamente y bloquearlo por robos txt a toda la parte del login y esto es igual que los e-commerce vale con lo cual esto sería muy interesante buscarlo si ponemos en una follow el robot no va a ir con lo cual porque ponemos un no follow si está en index y está habilitado con lo cual no se vale sería interesante poner un 1 1 1 1 1 que es el agua roste que esté un no index para que no indexarse y obviamente tendría sentido poner el no follow aquí pero incluso a buscarlo después publica tu anuncio puede ser interesante que se indexe porque obviamente cubra la intención de buscado queremos vender una casa y los idiomas para que están nos vemos después viendo en sancho andes de barcelona es que vi porque están haciendo lazada interna directamente a la vivienda y todo esto sobre explicando para que lo relacionéis donde quiero llegar es que esta vivienda le están pasando toda la autoridad de una marca que tiene dos millones de búsquedas al mes a nivel de autoridad a una ficha del producto entonces este inmueble si deberíamos hablar si tiene búsquedas o obviamente lo quieren priorizar lo quieren porque se creen sacar de encima básicamente después me gustaría saber si esto no están haciendo en base en mi p vale si eres de madrid que te pongan por ejemplo pues una vivienda de de madrid parece seguramente bueno después entraría toda la parte de filtrados vale que vemos que todo esto obviamente por aquí no hay ningún enlace vale dibujar tu zona que esto es una bueno un tipo de usabilidad muy interesante que va muy bien a mí me gusta mucho y lo mismo no publicar esta noche que vemos que lo tienen aquí y aquí hay una experiencia de usuario es muy clara me gusta mucho estas webs que hacía de primera se te ponen un carrusel vale con lo cual a nivel de vp o de cls ahora todo el tema de los como en vital nos ayuda un montón hay carruseles que destrozan literal el web pero de una home más servicios del día lista y vemos que tienen otros tipos de tools vale que al final es lo de siempre no para captar el lead lo que hacen estas webs e incluso pues a los otros países donde trabajan portugal e italia y aquí viene lo interesante que esto lo están haciendo muy bien todas las fuertes sector inmobiliario que yo le llamo el menú seo de acuerdo que básicamente es trabajan el enlazado interno desde la home para todas las tipologías de páginas según las variables que comentábamos al principio de comprar alquilar tipo de vivienda y obviamente zona y es así que lo veis una voz de agregados es esto esto pasa en los coches esto pasa en los vuelos esto pasa en sector también a un travel que ahora están un poco de la mierda pero bueno también se hace mucho y obviamente también en el sector inmobiliario entonces comprar o alquilar esta sería el primer filtrado eso en el sector náutico también trabaja no trabajamos en el sector del sector náutico y pasa igual como es el caso de nautal que a veces que camboa etcétera pero bueno no me lío tipo de viviendas obra nueva barraje bueno que es un tipo de local y pisos ya lo veis vale porque después si voy a garajes a ver si hay long tails aquí pare no y obra nueva veis como me hacen enlazada interno es explotar está muy bien hecho vale entonces bueno voy a dejar en viviendas realmente lo que tiene más búsquedas y eso sería para todas las provincias de acuerdo que hay en españa toda la azada interno la columna ya lo veis lo que se vende a viviendas a la van a municipios almería andorra asturias todo bueno ya lo veis que hay toda la interna después encima aquí es hace más enlazado a toda tipología de pisos de bancos que esto al final son landings de acuerdo vivienda protegida y vp o property for sale in spain medidas de venta en españa que raro que lo hagan en el inglés long term rentals in spain casas y pisos en alquiler vale esto puede que sea para un buyer persona que sea fuera de españa casas y pisos en alquiler pisos compartidos en talia del vacacional informes de precios y aquí vemos que son landings de acuerdo que posicionan ya sobre cómo vender tu casa como vender tu casa bueno aquí vemos que hay todo el tema de ya más informacional etcétera entonces esto es como serían las landings o categorías de un e-commerce de acuerdo que vemos que son landings que seguramente le aporta mucho tráfico cualificado es que entra en tu cuenta vale pues por ejemplo no tiene sentido que estemos enlazando y otra vez pasando autoridades de aquí pero bueno esto que lo tengáis en cuenta obviamente los tienen dos millones de usuarios que los buscan de acuerdo al mes y se pueden permitir el destino rapar autoridad vale pero no puede que el caso de pisos puntocom no y lo veremos vale quiénes somos y toda esta parte de arte que a día de hoy incluso puede ser ya interesante dejarlo el índex vale a saberlo como lo tienen no tienen el índex es que a día de hoy empiezo a ver más y comercioso todo el sector americano que nos están dejando en index por el tema del éxito y bueno confianza online con lo cual antes hace dos años te diría que esto es una mierda vale no porque no lo indexes porque a loco robots no pongas ni breadcrumbs no malgaste la autoridad pero tiene sentido vale más con un tema de autoridad vale entonces volvemos a la home con lo cual podemos ver que al final la home actúa como una distribuidora de autoridad y ya veis que es muy simple es que es muy simple aquí los usuarios no se mían con esto vale no os liéis con la home a nivel de si es bonita nadie se la mira la gente va a buscar el producto con lo cual habiendo visto la home me hace una captura de esto y voy a pasar al siguiente equipo para entonces seguimos abrimos al siguiente caso hemos visto la home vale vamos a analizar el caso de servia habita que aparecer de acuerdo y lo mismo ya os digo esto se hace en directo a priori parece que sea como una inmobiliaria de acuerdo si no me equivoco debéis que no he estado en el proceso de compra de una casa que no me entero mucho de cómo sería habitar vale pues aquí tienes que bueno una nueva vale entonces partida de pintarse una inmobiliaria vale 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 y servía habitar servicios inmobiliarios aquí esto es interesante los certificados para después por ejemplo sería habita que tiene pintarse una inmobiliaria vale profesionales particulares ahora nueva que raro veis el enlace está ofuscado aquí me cosa me rara vez que no sale aquí debajo el enlace de este caso de servia habita y aquí no me parece que una cosa me asustan vale bueno esto me lo mirai con tranquilidad porque no se porque no me está cogiendo el enlace aquí hay un tipo de código no creo que estaba en conchabas 301 me manda en él ahora en es vale bueno no me voy a liar con esta web porque estoy viendo cosas raras donde quiero llegar es que vamos a analizar que están en la posición 2 para servir hábitat que tiene muchas búsquedas en una inmobiliaria que tiene muchas bus quedas y muchos inmuebles vale ya lo veis por lo cual están utilizando esta bandiente pro que es de un partner vale que al final es lo de siempre gusta grabados pues también vas a tener pues también puedes tener en el caso de los coches pues puedes tener la ficha de los concesionarios concesión no me sale concesionarios vale entonces esto también puede ser interesante pronto y no viene de profesional no sé lo estoy batirando pero básicamente la idea es esta no que están cogiendo también tráfico de las inmobiliarias que venden casas o le vale entonces bueno al final lo veis en el enlace de la web para ir a servir editar es esto es donde va a la calle veis vemos que pueden también no sólo vale a alquilar y comprar curiosa ponernos solo a la parte de venta de viviendas pero lo dejan en obra nueva vale entonces bueno este es el supongo el listado que quieren priorizar las nuevas vale pues esto sería el listado ya veis que me hace muy bien que vamos a verlos siempre no encabezados ahora vamos a verlo de siempre porque está de parábola clave los filtros imaginaciones que por el siguiente vídeo entraremos para que los con lo cual lo de siempre estos son páginas automáticas aquí hay un h2 que no debería ser así vale que este h2 de donde no está cogiendo tengo que es esto y después hay esto es el h1 que esto está guay h2 pues bueno está bien entonces que tampoco porque se puede decir mucho porque tiene la autoridad pero es lo que decimos siempre si h2 y de comercio vale y después tenemos el h1 h1 vale y pipí se veis para nuestro automático cada vez que hay una entrada nueva de obra nueva pues no lo tienen con lo cual alivian encabezados genial después tienen todos los listings de productos que por ejemplo si os fijáis pues tipología de vivienda promoción tipología de vivienda se repite este texto vale piso se repite todo este piso de este contenido como hemos visto se está cogiendo con h3 a pues no pues no perdón perdón a ver normalmente lo que suele haber en las e-commerce es que se coge el h3 vale de los tipos de tipología de vivienda local de oficina todo esto es una nueva y hacen una paginación de coña vale con lo cual también es interesante ver que al final no tiene más un listing es un buen filtrado un buen filtrado un buen filtrado hay definición de usuario vigilar este que aquí nos están usando autoridad y posicionan para servir hábitat y es una keyword del copón vale que al final es es la ficha del proveedor y después vemos que esto de aquí que lo habíamos visto también en la home de acuerdo también lo tienen y aquí ahora vemos que están tienen no sólo interesante pero lo que le creo llegar es que un listing tiene que ser esto tiene que estar pensado para la experiencia de usuario y para encontrar lo que quiere de forma fácil se le pongo aquí alquilar al que me hace vamos a hacer veis tu 11 url de acuerdo que ese of daily veo que la me la ha lanzado a través de un javascript vale pero lo mismo trabaja servía hábitat funciones de obra nueva en alquiler vale de coña esta url obviamente vamos a ver una cosa vale pues vemos a lo que acabo de hacer ahora básicamente es decir vale alquiler obra nueva veis aquí me pone 21 es que pone 21 alquiler obra nueva y esta me pone se le ve hábitat dos puntos para entonces para que veáis 21 promoción el title aún en google no se ha actualizado vale pero bueno donde quiero llegar es que para hacerlo rápido que ahora vamos a ver más listing que voy a perder más tiempo con esto es que está llevando una keyword que tiene casi nada de búsquedas 200 cada búsquedas al mes vale y se está llevando en segunda posición de hacer la posición que al final es la ficha de un proveedor que es una inmobiliaria en sí para que vemos otra que solvia podrá proteger pone pro de la otra pero todo esto son las fichas las tipologías de landings y ahora veníamos y ahora entró el solvia veremos que veremos que veremos que obviamente es otra ficha igual a nivel de plantilla que se replica para todas las inmobiliarias que tengan en su base de datos vale y obviamente pues aquí lo voy a lo que encima comprar y tienen lo sólo aquí pues para que el bot no vaya por aquí vale y también veo que recientes también tienen que esto obviamente bueno entraremos en los txt lo empezaremos a ver vale no me voy a liar pero la plantilla es la misma y al final estás y comer es que son automáticas y son automáticas porque ahora lo vais a ver sólo va inmobiliaria dos puntos que casualidad es muy similar a lo de antes claro porque esto es un parámetro final es otro parámetro pisos en venta vale porque supongo que en este caso pues la parte de pisos antes hemos visto obra nueva entonces en este caso si ahora me voy a la parte de alquiler vale pro alquiler de viviendas solvía inmobiliaria 19 casos nosotros cambios casas y pisos en alquiler vale entonces y el título otro rato es lo mismo van cambiando entonces todas las fichas de producto las perdón las landings de categoría de fichas de de proveedores son automáticas con lo cual obviamente esto es una base de datos que coge obviamente en base a lo que tienen en la inmobiliaria en cuestión no vale y si sube de forma automatizada el objetivo es que sean automatizadas digamos que aquí ya no hay ni paginación que se también se indexa con lo cual habiendo visto esto vamos a pasar al siguiente caso vale ahora vamos a ir con este caso a ver perdón voy a ir con este caso de acuerdo que básicamente está posicionando para una keyword que es muy interesante a día de hoy más como que se viene que es todo el tema de casas pre fabricadas para que tiene unas 135 búsquedas al mes miles obviamente estamos hablando y lo está haciendo para una lo que es en la carpeta de news para que vendría a ser como la parte de blog entonces muy interesante porque por lo que es esto no si yo pongo en google aquí entramos en chel chinten casa creé fabricada de diferentes tipos es muy interesante porque el primero que me da google es pero que se me ha ido a la parte de la cámara fácil jajos de buscar de casas pre fabricadas ojo con esta gente vale la voy a guardar esta web la voy a analizar porque está elevando la keyword muy interesante de acuerdo a nivel del nicho ostras qué bueno bueno no voy a entrar en esto porque me voy a perder aquí pero esto es muy interesante esta web por el tipo de nicho y la creciente que hay casa in house para entonces vemos que la transacción perdón a nivel de ese chinten en base histórico google me está dando ahí aquí tienes empresas que te lo hacen vale después webs donde encontrar es que es un ecommerce vale no estamos viendo que el sector inmobiliario pasa a ser un ecommerce de acuerdo de compra de casas como si fuese un producto no mira me voy a a dar a fácil house y compro mi casa de fabricada y la pongo en un terreno x puede decir algo más y ahora que se puede hacer teletrabajo bueno da igual esto es otro tema pero no me venía y aquí vemos que nos pone la sección de fax vale que al final esto es lo que el seo como dice en moderno no el seo sobre las sets y en la tercera posición hemos tenido que hacer el local pack aquí hay los resultados orgánicos fac y aquí está la parte orgánica porque al final lo que está haciendo bueno aquí es ver para por dónde van nuestros tiros a nivel de intención de búsqueda primero intención de búsqueda local de ir a ver a comprar vale o ver o cruzar también ver o comprar aquí sí que es informacional donde es cuánto cuesta construir una casa prefabricada si con casa prefabricada hormigón precio vale o barata hormigón precios para que voy a poner precio si pongo precios sería consideración por cuánto cuesta en casa cada es precioso fotocasa también lo está haciendo muy bien están haciendo esta parte de consideración vale que también viven de que muchos nichos de amazon o no de o de webs de ahora no va a salir webs de una ciudad obviamente de adsense vale pues por ejemplo podría se podría hacer un nicho que sólo trabaje todo este tema un nicho informacional de consideración sobre sobre esta vertical a las vengan y cheras meteros aquí a pegarlos con esto con esta gente a ver si huevos no la idea es esta no que básicamente bueno aquí lo que estaba haciendo es viendo por donde por donde iba el ser chiste para la primera búsqueda con lo cual está llevando la búsqueda de consideración a nivel de branding vamos a lo mismo el conocimiento de marcas brutal vale básicamente pues lo mismo de siempre no que vemos que cómo trabajar el se para un artículo de blog cuánto cuesta una casa prefabricada precios y modelos y de lista news vale con lo cual trabaja en la provincia de palabra clave hoy hay entonces no es automatizado vale como los listings aquí sí que hay un trabajo detrás de redacción y el copywriting después de descripción la ventaja después de las casas prefabricadas ha trabajado vale lo mismo después vamos a los headers ya vemos que hay un hecho bueno lo mismo esto no tendría que estar pero eso pueden permitir cuánto cuesta una casa prefabricada y modelos no se repite del todo pero sí que se repite esto no debería ser así vale lo mismo la teoría dice esto pues vemos que en la vida real es otra historia porque cuando tú haces un wordpress esto no está hecho un wordpress en principio he dicho muchas veces en principio la idea es que cuando en wordpress se automatiza esto vale que se te pone el title y la h1 pero la idea es cambiarlos y después los h2 pues hace muy bien no nos trabajan todos los h2 semánticos vale un poco lo más leído esto no tendría que estar y todo eso tampoco tendría que estar vale pero lo de siempre esto es el main content y está bien que estén h2 pues hubiese algún h3 no pasaría nada pues vemos aquí que hay un autor con un twitter real con lo cual aquí entramos en temas de at pues podríamos entrar a ver esta persona eduardo g martínez que es el redactor de este artículo y a ver qué pone en su perfil periodista y escritor vale bueno pues a priori es es un profesional vale con lo cual este es el tema es para que también te pones referencias y siempre lo vemos que lo hacen no solo externo y vemos que aquí el precio es muy relativo el director general de alante de homes y esto que es porque si estos venden casas prefabricadas esto vuelve un poco a nota de prensa nuestras casas nota de prensa vale no quiero decir nada pero puede ser que esto esté para vale con lo cual está obviamente pero vemos que hay un ojo lo interesante es que fuese un solo vale para que nos pasa esa autoridad de esta landing a esta web para que posicionarse para casas prefabricadas pero bueno esto sería el tema de autoridad que bueno lo aprovecho para comentar no después vemos que le hacen enlazado interno con an cortex muy bien trabajados con las que cuenta cuentan en el precio y aquí lo que hace es otro lanzado a viviendas si vas a comprar una casa prefabricada pues aquí hay otro artículo sobre este tema construcción industrializada en una fábrica de casas de construcción de las viendas prefabricadas otro artículo en relación esas prefabricadas como fabricada entonces están haciendo como un cluster sólo hablando de casas prefabricadas de toda la parte informacional así que está haciendo muy bien a nivel de calendario editorial después aquí vemos que viviendas que los tienen ojo como fichas de producto estoy interesante pues mi empresa vale nada 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 perdón ves esto es otra 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 empresa vale y lo mismo esto vale a la nota de prensa o sea acá para una empresa de fabricación de casas prefabricadas estar aquí disfrutando vale pues esto lo vi el otro día entonces es muy interesante vale esto es muy interesante por lo cual a nivel de contenidos lo hace muy bien vale está llevando el top 1 después vemos aquí también que hacen el lazado interno a otros a otros artículos puede que tengan la vivienda un año después del COVID que tienen muchas búsquedas lo que tiene mucha interacción después aquí otros artículos de opinión equipo algunas cositas obviamente esto no es interesante vale esto no es una url seo real y así de claro y cuánto cuesta una casa prefabricada precios y modelo esto sé que es interesante pero todo esto de aquí esto lo hace por ejemplo wordpress con el guiadas cuando hacemos la confisión cuando lo configuramos la url de que te nos pone las fechas y los ids obviamente no es tan interesante y obviamente nos interesaría que la parte del blog muy informacional sólo fuese de colgarse de niños pero bueno que después a nivel de análisis va muy bien porque podemos aumentar muy bien el tráfico con lo cual a las puertas de llevarnos aquí es lo de siempre no un redactor real vale que vemos que ha puesto twitter que es una buena solución vemos que esto se hizo ahora en febrero o se ha actualizado de esta news muy interesante vale con lo cual se está llevando un equipo informacional que les ha ido a posicionar su marca vale encima seguramente lo están monetizando introduciendo y aprovechando aplicando su marca y su visibilidad para que si yo soy una empresa que fabricó casas fabricadas para la redundancia pues me interesa aparecer aquí como consecuencia pagar por ello de acuerdo vale entonces esto sería el este sería el tema a nivel de información a mar ya para acabar esta sección me voy a meter que le quiero meter un poco de tiempo que voy a alargarme media hora si son muy largos y nos gustan estos vídeos tan largos no decís vale si no lo voy a meter más caña pero está aquí igual está aquí es muy interesante pisos a través de barcelona que es brutal es muy excepcional y tiene muchas buscas con lo cual se está llevando el top 1 y se da para algo con lo cual me lo llevo vale ya estoy entonces alquiler de pisos en barcelona un equipo que tiene 60.000 buscas mensuales sólo está porque después las derivadas tienen muchas más es lo que está llevando en top 1 aquí empieza a ver cositas que también hemos visto en la landing de p de profesionales vale obviamente se es muy parecida pero hay cosas muy interesantes aquí el tema es cuando ahora lo estaba viendo y veía que ponían en la foto tienen todo el centro del mundo para hacer lo que decimos siempre enlazado interno e incluso entonces si yo estoy hablando de intención de búsqueda de alquilar viviendas que está la carpeta no me interesa enlazar a carpetas superiores como comprar compartir o vacacional porque son intenciones de búsquedas diferentes y esto pasa mucho en los e-commerce multiproducto si yo vendo si yo tengo una parte por ejemplo de catlón o de por village que tienen ciclismo y tienen runner y runner perdón entonces no tiene sentido que yo dentro del ciclismo aún siga enlazando a runner porque a nivel de clúster semántico me estoy dejando a otra a otra a otra a otra tipología de contenido y esto es muy interesante muy interesante porque lo hacen muy bien entonces lo que podemos ver es que obviamente implementan muy muy bien el breadcrumb encima tenemos aún más enlazado interno con este brettan que tienen aquí después obviamente ahora entraríamos y eso voy a perder más tiempo vale para nuestro vídeo a ver si ya va a ser como se renderiza perdón pues aquí tendríamos pues por ejemplo barato por ejemplo baratos que sería muy interesante obviamente esta url vamos a ver si se indexa esto para por aquí amplia la casuística vale y aprovecho y además de ser técnico y yo lo primero que va a decir ahora es el barato relevancia y otras muchas otras cosas con estas parametrizados vemos que se queda con javascript pero sí que se está indexando con lo cual valorar si esta long tail tiene tráfico punto 1 si no tuviese tráfico seguramente podría ser interesante sobre todo el personal puede que tenga baratos obviamente es que seguro que tiene búsquedas esto vale seguro que tiene tráfico por lo cual estamos reales que es la que está posicionando está tras una autoridad por precios ascentes cuando ya lo veis no por baratos pues solamente tenga búsquedas con lo cual es interesante pero después ya deberíamos entrar en obviamente de relevancia es el si fijáis es el genérico barcelona y después de recientes no tiene sentido que que se indexe porque él está poniendo no solo e incluso sería interesante ofuscarlo y estarán ni siquiera están poniendo 90 lo veis porque no tiene búsquedas que esto incluso bueno primero se interesan de poner el no index vale personalmente hace mucho tiempo que pusieron en el desarrollo con lo cual ya es absurdo pero vigilar con esto vale es decir primero siempre poner el no index lo detecte google y después el bloquearlo por dices algo porque si fuese el caso que vamos a ver que entrasen muchos gracias externos a esta url podría llegarse indexar esto en la computación de google lo tenemos estoy poniendo el espacio aquí ahora vale vemos que esta es la género y esta es la genérica y aquí hay una con lo cual no lo está indexando genial pero esta vez es pasa así que cuidado con esto entonces para no perder el hilo volvemos donde estábamos y admirador del site con lo cual muy interesante y esto es lo que decía al principio del caso el enlazado interno de arquitectura como trabajan que de un monográfico solo de a nivel de arquitectura de la web para una vuelta de e-commerce o agregados vale y cuidado cuidado con el enlazado interno y aquí ellos están muy bien de poner uno solo para que el voto no vaya allí también tener en cuenta que no fue lo de sucede experticia autoridad así que también cuidado si lo pudiésemos ofuscar pues mejor que mejor no pero aquí ya entramos en la casualística de no se puede ofuscar el link sculpting es peligroso bueno tendríamos que valorarlo con lo cual el no follow te curas en salud te penaliza un poco el traspaso de autoridad para esto es así porque se traspasa autoridad pero bueno porque dice google con lo cual a este tipo de webs que tienen tanto reconocimiento de marca pues yo también en su caso puede que no me la jugase para todas las plantillas ofuscar todo esto vale a parte de recientes lo que hemos comentado y hemos visto que lo de baratos tiene sentido esta landing posible que lo veis que al final es un parámetro que obviamente pues lo tienen lo están indexando y el robot puede entrar no pues iremos con este como lo hacen vamos a ver un poco los encabezados como siempre hemos visto el breadcrime muy interesante como están implementando vamos a ver los que des ella y algo interesante entonces el h1 que tengo lo mismo de siempre hemos visto antes son automatizados los titles son automatizados todo esto es automático vale y lo que estamos viendo es que por ejemplo esto que podrían ser perfectamente h3 para que esto es muy interesante que algo vamos a coger otros ejemplos no poder lo primero todo obviamente a nivel de google ads es una que se trabaja está aquí fotocasa y habitación idealista vamos a ver habitación como trabaja esta landing y de aquí pudiera sacar otro vídeo voy a hacer aquí voy a hacer solo un vídeo con tranquilidad hablando de las diferentes listings de cada una de las webs para que creo que va a ser muy interesante pues ahora nos vemos el próximo chao